Hola, Polly Pocket. ¿Te vas a dormir? Sí. Muy bien. Duérmete en tu camita. Adiós. Adiós. Buenas noches. Hola, amigos. ¿Cómo están? Miren, Polly Pocket. Se está durmiendo en su cama. Toc, toc. ¿Quién es? A estas horas de la noche. Toc, toc. Está bien. Voy a abrir la puerta. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Soy yo, Polly. ¿Cómo estás, Pablo? Soy yo... ¿Qué estás haciendo? Allí. ¿Vas a dormir también? Sí. Ok. Duérmete. Allí. Está bien. Coyote. Buenas noches. Hasta mañana. Yo les voy a hacer una broma. Una broma a mis amigos que ya se durmieron. Voy a jalar aquí. Uno, dos, tres. Se cayeron y estaban durmiendo. Vaya. ¿Por qué me caes? ¿Por qué me caes? Yo solo quería hacer una broma. Mira, aquí está el resbaladero. Vaya. Esa es chucha. ¿Dónde está Polly Pocket? Buenas noches. Hasta la próxima, amigos. Digan adiós. Digan adiós. 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 Y adiós, Polly Pocket. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.